Por ejemplo Ya tardé ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Y a qué dedica el tiempo libre? Preguntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Y es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate, mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sientas bien ese vestido de iris Sonríele Que no sospeches que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Y perdóname Y si te hago otra pregoneta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Que me ha robado todo ¿Qué lugar se enamoré? Y a qué dedica el tiempo libre? Y a qué dedica el tiempo libre Y pregúntale O el que ha robado un trozo de mi vida Y es un ladrón Que me ha robado todo Audio Jungle ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Me estás quemando con tu mirada y de tu hechizo no, no puedo salir Pone tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas mojadas de sudor sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor y atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Y atrevida porque te he adueñado y te de mi corazón Y atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida ¿Y quién te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine en amor? ¿Cómo te atreves a seducirme tan fácilmente sin preguntar? Si yo estoy solo o alguien me espera y si esta noche tú me puedes amar Pone tus manos sobre mi cuerpo y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta y ante tu boca yo me dejo morir Y en estas sábanas blancas mojadas de sudor sin darnos cuenta siquiera Nos empapamos de amor Y atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Y atrevida porque te he adueñado y te de mi corazón Y atrevida, mi dulce atrevida, mi linda atrevida Y quien te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine en amor Y atrevida porque te has metido de pronto en mi vida Y atrevida porque te he adueñado y te de mi corazón Y atrevida, mi linda atrevida, mi dulce atrevida Y quien te dice, mi linda atrevida, que pronto este juego termine en amor Y en amor Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretende nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga porque así es de la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Y sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca a ti Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropienzo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca a ti Hoy tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejar de partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres de mí Y tu partida solo es parte del vivir Y sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca a ti Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropienzo por ahí Pero no lo beso como a ti Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca a ti Hoy tú bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí No lo beso como a ti Nunca lo acaricias como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Y te vas a acordar de mí Es así que tú piensas tratarme Y no lo acepto No, 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 no Y que me subas y luego me bajes No acepto No, 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 no Y solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Pa' ser tu marido Y que me quieras pa' luego Dejarme no acepto No, no, no Y que me tiras y quieras Usarme no lo acepto No, 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 no Y vas y vienes como la del mar Yo ya no te lo permito Y solo uno saldrá vencedor Pa' quedarse contigo Un, no, 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 no Y tres Son muchos para una sola cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Y para el que tres Es un mal número Para el que ama O te tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Y piénsalo Y si es así que tú piensas Tratarme no lo acepto No, no, no Y que me subas y luego me vas Que no acepto No, 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 no Y solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Pa' ser de tu marido Y que me quieras pa' luego Dejarme no acepto No, no, no Y que me tire si quiere Asustarme no acepto No, no, no Y vas y vienes como la del mar Yo ya no te lo permito Y solo uno saldrá vencedor Y va a quedarse contigo Mi amor Y tres Son muchos para una sola cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Y porque tres Es un mal número Para el que ama O te tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Y piénsalo Y tres Son muchos para una sola cama O sobra él O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Y porque tres Es un mal número Para el que ama O te tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Y piénsalo Dijo O te tenía él O te conozco Gracias por ver el video